Vale, has dejado otro partido porque no se ha grabado, por culpa mía, por culpa, el tonto lo estoy tomando, ¿vale? Bueno, va, vamos a jugar otra vez, que te había ganado, eh, lo recordamos, que te había ganado, pero bueno, vamos a hacer el partido de vuelta, ¿vale? ¡No te lo regazo! Es que tío, mira, te había hecho un gol y no lo saben ni cómo, ¿has visto el amor? Ya, sí. Bueno, venga, va, empezamos, va. ¡Va, va, va! Helsinki contra Columbus. Anda, que el partido, ya ves, de élite, ¿eh? Y mira que estabas con uno más y todo, ¿eh? Pero bueno, míralo, 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 míralo. Te tengo que enseñar un truco más que te va a gustar mucho. Un truco muy bueno. Cuando chutes, si le das a un botón, hace tiro de calidad. Pero ya te lo enseñaré, porque ya no sé si era el N2 o el N1. Ahora lo probaré yo, a ver. Sí, claro, sí, no, ya. Es una broma. ¡Es una broma! ¿Qué haces este? Es una broma. A ver, a ver, a ver cómo ha sido esto. Pues si ahí lo ha dado en el culo. Pero, 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 pero es que cae, ¿eh? Vaya gol, vaya gol más, más chungo. ¿Tú crees que eso es un gol? No lo he visto en el portero, no lo he visto en el portero, a ver. Es culpa mía. Pues te voy a empatar, pero ya, ¿eh? O sea, adiós, pero... Claro, también, ahora te pones a bailar aquí también, delante mío. Venga, hombre. Va, tira para arriba. Vamos, va, hombre. Venga, céntrala ya. Al final, que estás solo. Ay, es el final del primer palo. Es que... Hombre, no me vas a malar otra vez. Que no. ¿Dónde va este? Me va a marcar otro igual. Míralo. Hemos empezado igual que antes, ¿eh? Más marcando tú. Sí, hombre. Sí, claro. Dos, más o menos. 25. Que también el jensinki este, mira que es malo, ¿eh? ¡Cómida! Ala, venga. Calceta naranja, ¿eh? Naranja, loca. Uf, amarilla. Caldibrao, ¿eh? No, no hay tantos, uno. Venga, va. ¡Aaah! 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 ¡Te la habíamos comido ya, eh! ¡Aaah! ¡Te la habíamos comido, sí! ¡No me has marcado! ¡No! ¿No me has marcado? ¡Sí, claro! ¡Venga, va! ¡No! ¡Aaah! ¡No me ha marcado ya! a ver a ver a ver déjame mirar a ver cómo ha sido esto mira 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 y me has dado tu primero ya me has hecho el pase tu venga va ya estaba vamos si hombre sí claro pero como no te voy a marcar y estás atacando tu mirada de la mía que ha chocado tienes que dejar un pelín apretado más que si no tiras muy flojo bueno pase venga vamos a meter el segundo que buena que buena vamos ahora sí ahora sí ahora sí y ahora sí venga no a la chusca es un pase malísimo buenísima 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 un pollo vamos qué buena vamos qué buena vamos qué buena vamos qué buena un ya te cogeré ya pues mar cuando chutes con la redonda le tienes que apretar r1 vale le parece que se reúne vale y es cuando estés a punto de chutar le das le apretas y reúne chuta y es como tiro de calidad y hace goles más más bonitos a ver espera ya lo voy a probar a ver a ver déjame que lo prevé a ver si ves hace un chute diferente lo has de dejar apretado eh por eso si no no funciona oh oh pero sí hombre claro ala qué bueno el pase de cabeza cambia la demanda ¡Noooo! ¿Las has dado de re uno? No, no he podido Porque estabas tú en medio Pero es que si estás tú en medio Eres importante ¡Uf! ¡Qué buena entrada! ¡Qué buena entrada! ¡Ah! ¡Qué mala hora la he hecho para bajar! Sí, vamos de uno a uno Estamos igual que el otro partido ¿Eh? Estos equipos ¡Uf! ¡Vaya entrada! ¡O ha pitado final de la... ¡No! ¡Vamos! ¡Ha pitado fuera de juego! ¡Qué bueno el pase! Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Casi se chocan, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No pierdes! Ha pitado falta No, no ha pitado Sí, sí, sí ha pitado Sí falta ¡No, no ha pitado! ¡No le voy a dar! ¡Hala! ¡Bien entrada! ¡Ah! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Marca llega el segundo! ¡Llega el segundo! ¡Mira! ¡Uy! Tenía suerte ¡Tengo mucha suerte! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Tarjeta amarilla! ¡Algo has hecho ya! ¡Algo has hecho! ¿Qué? No sé, algo has hecho Espérate, ahora te lo enseñará A ver qué has hecho ¡Hombre! 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 Sí, pero eso es porque ha sido fuera de juego A W de la ventaja Y a la tensión a la tarjeta ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Marc! ¡Miradios! ¡Adiós al mundo! ¡Adiós al mundo! ¿Qué dices? ¡Adiós al mundo, dices! Pues ya le doy la decisión ¡Bien! ¡Díganle dos! ¡Díganle dos al mundo! ¡Díganle dos! ¡Hombre! 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 ¡Ya volvamos! ¡Ya volvamos al otro partido, eh! ¡Hombre! ¡Dos a uno ya! ¡Va, dale! ¡Va! ¡No vamos a perder la tensión! ¿No quieres ver la repetición? ¡Claro! Ya has visto un día Ya has visto... ¡Va, solo una vez! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pase bueno, eh! ¡Mira! ¡Qué imparable! Creo que yo le doy la por las manos Mira, le doy la por las manos Le doy la mano ¡Eh, sí! ¡Y la has dado un pelín, ¿no? ¡Sí! Le doy la por las manos después También se nota que ahora estamos 11 contra 11, ¿eh? Porque el otro partido has atacado tú más Porque éramos 11 contra 10 Que nota, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Mira qué buena! ¡Uy! ¡Han sido ellos! ¡Buena! ¡Buena subella! ¡Esta es papá! ¡Esta es papá! ¡Esta es papá! ¡Esta es papá! Y la de la primera parte Creo que has sacado tú Sí, creo que he sacado yo A ver, a ver esto Venga, vale, a ver qué tal Vamos Sí, sabes que has sacado tú Eso es que estamos jugando Estoy jugando como local yo En puntos mal ¡Hala! ¡Ah, tío! ¡Qué chichadón! ¡Tema, muy bien, tío! ¡Iba muy bien! ¡Y la hora! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué me va a hacer! ¡Uy! ¡A punto de ir afuera! ¡A ir afuera! ¡Ya ha tirado afuera! ¡Por qué vas ahí! ¡Bien, Mar! ¡Bien, eh! ¡Me gusta, eh! Como empiezas a hacer los pases Siempre buscando el que está solo ¡Muy bien, Mar! Siempre buscando el que esté solo ¡Ay! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué ha pitao! ¿Qué ha pitao penalti? ¿Qué ha pitao penalti? No puede ser ¡No te he hecho nada! ¡Sí, no te he hecho nada! ¡Penalti! ¿Sabes cómo se tiran, Mar? Mira, escúchame Te lo explico ¿Ah, sí, no? Sí, pero mira Tú Vale, pero Tú ven las flechas, ¿vale? Le tienes que dar Y luego aquí saldrá una raya de colores Y tienes que darle cuando esté en el verde Dale una vez A ver Muy bien ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Están encantados, eh! Ha salido lo de los A mí me salía diferente Pero igual era con otro FIFA Hace mucho que no jugaba Ya vamos 2 a 2 2 a 2 Uy, la gente está indignada, ¿eh? A ver, a ver Mira, mira, mira Qué golazo, ¿eh? Jogando el palo, ¿eh? ¿Vas a sacar? Mira, el Zardes Este te ha matido los dos goles, ¿eh? Ya Este no lo cambies Este es bueno Bueno, va a llevar con tercero ya, además No puede ser Mira, mira, mira ¡Oh! 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 Lastimado Bueno, aquello no era penalti Aquello ha sido algo que se ha inventado el árbitro No, eso no era penalti ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Buena! ¿No digas que a las calabagas la buena? ¡De! ¡Eso no acaba de decir buena! ¡Uy! Da igual Es que Si gana, es gana Si te pierdo, es gana Bueno, vamos dos a dos ahora Ahora vamos empatados ¡Guau, guau! ¡No, no, no! No hay un pie ¡Uy! ¡Ele, le, le! ¡Uf! ¡No! ¡Le da mal! ¡Le da mal! ¡Le da mal! Las daban del pase Yo sí que me había equivocado ¿Antes? Sí ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿Dónde ha ido? ¡A la pelota! ¡No! ¡No, pero pensé a la pelota! ¡Guau! ¡Qué buena de nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¿Tánde me marco yo, eh? ¿Has visto? Cuando se la pasas tú No puedes cogerla con las manos Se nota, eh Ahí el... ¿Has visto a que pases? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tuta! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡A lo menos! Ya la ha perdido ¡Ya la ha perdido, amigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Iba adentro! ¡Casi! ¿Eh? ¡A la tío! ¡Qué mal pase! ¡Yo me quedo ahí mirándose! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Buah! ¡No, no, no, no! ¡Bien parado! ¡Vamos, vamos, vamos! También tengo que marcar algún gol yo Porque si no... Vamos a empatar otra vez, eh ¡Ah! ¡A la bajó fuerte! ¡Ha sido fuerte! Pero iba bien, eh Voy a hacer un cambio Voy a sacar al Koushibabi este Yo, yo voy a matar este ¿Al Artur? Sí Vale ¿Quién cambio? Espera, espera, agaté en los cambios Yo El Jundas este Guzmán Ah, vale El dueno te la ha cambiado, eh No, no Si no hago gol, si no hago gol Si está demasiado lejos Pero casi gago, eh ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se va, se va, se va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Iba! ¡Iba, eh! ¡Hala, venga! ¡Qué mal pase has hecho! ¡Jota! ¡Otra! ¿Estás por medio? ¡No! ¡Bien! 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 ¿Por qué dices que no, tío? Es que le había hecho más el pase, pero voy a... ¡No, no, 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 no! ¡No! El otro Venga ¡Hasta va en la segunda parte! ¡No me vi a la vuelta! Sí, quedan 15 minutos, eh ¡Venga, va, mira! ¡Oh, qué buena! ¡No, no, no! ¡Qué buena, no! ¡Cidaos con la redonda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡No, tuya, tuya! ¡Fuera! ¡Le he dado desde fuera! ¡Ah, vale! ¡Pues! ¡Añadito! ¡Mira lo que no te dio! ¿Falta? Sí, falta, falta, mira ¡Fuera! ¿La ceja? ¡Hombre! Sí, ¿no? ¡Mantilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Acaba de salir el Fui Basi este y ya me la hechao ¿Ves? Ya estamos con el partido aquí igual la única diferencia es que en vez de ir 1-1 vamos 2-2 ya estamos igual ¡Saco yo! ¡Yo! ¡Apaca! ¿Qué sé dónde estoy? ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! Ahora tengo más ganas para marcar Hombre, ahora soy uno más tienes un jugador más y tienes más fácil que igual me lo quitan uno y estamos estamos otra vez empatados ¡Ah, no! ¡Ahí dice que! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice ahí que hagas que hagas un pase! ¿Lo dice ahí una vez? ¡Ahí lo dice! Sí, eso te lo pongo para que tú vas viendo los marcadores para que tú vayas viendo los botones lo que te va poniendo ¡Chute! ¡Oh! ¡Qué golazo, Omar! ¡Qué golazo, Omar! ¿Le has dado el R1? No, le daba a la redonda solo Solo ¿A ver, el golazo? A la golazo ¿Le has dado al palo, no? ¿Puede ser? Le daba al palo y el chuta, mira ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Imparable! Mira desde aquí ¡Qué chulo! ¡Mira, mira, mira! ¡Legal! ¡Ah! ¡La toca al portero! ¡La toca al portero! Creo que iba muy fuerte Bueno, pues... ¡Voy ganando! Otra vez ha vuelto a marcar el mismo Pues voy ganando Bueno, pero ahora te voy a empatar, ¿eh? Falta Me quita roja Me quita roja No, hombre, roja no Amarilla Amarilla Igual me pone la noche Yo voy a cambiar este peludo Muy bien Vamos a no perder tiempo Venga, vámonos Pues voy ganando, ¿eh? ¡Qué buena! Es que no quiero que me marques ahora Porque estoy a un gol A un gol Y que ahora me vas a marcar El 3 ¡Ah! No has podido No has podido No has podido Estoy aquí Estoy en tu portería Vamos 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 No, no, no No, no Uy Sin marcar el cuarto Casi Anda ¿Qué tal? ¡Ah, lástima! Sí, esa es la que me ibas a marcar Pues te quedan 10 minutos para que vas a otro gol ¿Ah, sí? ¿Estás vacilando? Sí, no Tengo marco rápido, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Ah, la pita fuera del juego! ¡Mira qué nerviosito! No sabía dónde estaba Es que no sabía ni dónde estoy ¿Has visto? ¡Ah, ya me marca! ¡No! ¡No has tenido suerte! ¡Ay! 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 ¡Venga, quírenla tú! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡No nosotros estás comentado! ¡No te he ido! ¡No te las ha marcado tú! ¿Te querías hacer? ¿Te querías hacer ganada elẹ? ¿Te las has marcado tú? ¡No más! ¿Te has hecho eso? mira, anda que, anda que, no, de verdad, de verdad, jugada no, no, no ay, ay, ay me hagas marcas el cuarto, llamas oh porque ya sabes por qué me lo dicen final de la segunda parte, ¿qué hacemos? ¿clásico otra vez como antes? No, hacemos penales. Penaltis. Seguro, ¿eh? Vale, vale. A ver, primero chuto yo. Vale, buena, buena. ¿Cómo se hace arriba? ¿Cómo se hace arriba así? Cuando le dejes con el botón, si dejas más apretado, irá más alta o más. Pero no le dejes mucho apretado que se irá muy arriba, ¿eh? Uy. ¡Uf! Fuera. ¡Uf! Vas a ganar. Si la ganas... No, que ganas, son cinco. Ah, vale. Hombre, ¿qué hace me ve? Pues tú tienes que cambiarlo. Primero chuta y luego lo vas cambiando. Bien, bien, ¿ves? Gol. Bueno, vamos así. Es que tiras muy alto más, mira lo que pasa. Se va afuera. ¿Listo? Buah, vamos así, las tiras muy altas. Claro, si yo veo que señalas ahí, pero cuando de esto lo cambias. ¡Ah, para dónde el papa! ¿Cuánto daño? Dos, uno. Dos, uno. Si así marco ahora, he ganado, ¿no? No, porque solo tienes tres, hay dos. ¡Hop! Adiós. ¡Oh! Se ha pegado en el palo. Tienes que marcar, Marc. Tienes que marcar, ¿eh, papá? Si marcas, te ganas. ¡No! ¡No! ¡Pare, no, pare! ¡Papá, si gano, he ganado! Si la, si la, si la puedo, si la pongo, he ganado. ¡No! 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 ¡Dormir, no, espéte! ¡Muy bien, Marc! ¡Muy bien, Marc! ¡Muy bien, la victoria! A ver... Nunca ha sido santos. Era merecida, ¿eh? Que el gol que te has marcado a lo último no... ¡Ahí ya está! Sí. Mira, ha metido otro gol y un hat-trick. A ver, a ver... ¿Esto? ¡Bien! Mira esto, mira, 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 mira. Este ha sido algo raro, ¿eh? Algo raro le puede. Bueno, el otro ha sido peor. ¿Que han ganado? A ver, ahora saldrá. ¡Sale! Muy bien, Marc. ¿Vamos al espacio? Sí.